I'm scared of you motherfucker Ah, ah, vale, yo me escuché bien Ahí está Estoy aquí con JTS Encima del fresh beat Si, luego acúsenme que suele suceder así Siempre, quédense en sus fiestas de break beat Quiero entrar, mi plan es opcional Dis, traigo yo, traigo, hip hop Nadie sabe los problemas que tengo Yo no duermo, sino como me enfermo Sigo despierto, intento no quedarme, no Darme el mismo discurso, viluso, mañana De tanto escribir en la cama, tirado sin poder Dos, mi tenedor, vi que se clavaba en un bistec Por no clavártelo a ti, eh Puedes clavármelo a mí, bien El que menos me espere, niñas detrás de billetes de 100 Niños vacilan montados en Mercedes Si son de familias de bien Si no, también te vienes Vamos a dar una vuelta por este lugar Si, flow, si quieres, te puedes mudar No todos pueden pagar Si, quieres, te puedes copiar Pero no va como tú crees que va La verdad, la agilidad verbal Creo que es un tan rap Yo me paso por el foro, su trampa Hoy en día el canijo se lo sampa Ante, no, los van, pero para dos raperos Uno está en las llantas Pero si te cantas, es interesante Muchos fans de cantantes Pero otros fans de que le dan real Pero me da que no le dan con sinceridad Copiemos, deben decir No se dan cuenta, cambiemos la letra Y peguemos el flow, lo cogemos de allí Dame dinero, no quiero, parienta o sí Me hacen que pienses mal Una canción representa que odia a las tías Y vente que busca a las tías Ideal, no me convence a mí Hasta que ríe un mes Tío, ¿qué? Hacen canciones de críos Se meten en líos Van al rocío y no creen en nada Van al concierto y no escuchan nada Dios mío, se quedarán dormidos No darán lo que dan Dios los crío, compáralos con un boomerang Tú verás, volverán Oh, yeah Hay tanto inconsciente que no, no aguanto Que un nota que lleve diez años Escriba esa mierda que no Mira a Mario, la luna Me mira a diario a oscuras Mientras mis dedos van en un teclao Que ni veo Aprendí a utilizar mi sorteo Y no duermo tranquilo Sin hacer diabluras con el blog de notas Dicen que mi flow es rítmico Como el voz Te doy una pelota Yo escribo y rebota Y vuelve siempre Y sé que en esto Los tuyos pierden Sufren y mienten Cuando te cuenten Que es algo normal Esto en directo En concierto amor Al techo Y conviviendo con serpientes prestos Estilo en un gesto JTR Sabes soltar Sin rimar también Compite Y dime quién Va a darle más fluidez Dios los di Dios los crew Y suena algo distinto Por delante del quinto vagón Sé cuestión de razón Sentido común Posición de la sílaba en base Donde hace daño La clase de antaño La buscas, la tengo Abuso de la instrumental Y mantengo la fase del tiempo Como debe ser Ver Va lejos del horizonte ¿Quién? ¿Quién puede andar sobre el agua? ¿Quién? Yo estoy sufeando la base ¿Y crees que es fácil hacerlo así? Dale A ver que te sale Prueba y no cuentas Encuentra tu objetivo Y dale en la vida A lo que merezca cada cosa Sé creativo cabrón Dar el sentido Y a lo por varios motivos O te destrozas A ti mismo En cada intento ¿Quién? Yeah El JTS Dándole en grime Con su trance Frapan grime Con un maje en la mano Y esa es la que hay Dándoles más Mostrándoles más Pasos claves de esto Te presto El flow que quieras Si dejas de maltratar mi música Ella a ti no te entiende Y a mí se me acopla Aunque escriba pa'lante Y punto ¿Entiendes? Tú sí que aprendes No Mejor dicho aprendiste a copiar Y eso no cuela en mi ambiente Me rodeo de gente corriente Con las cosas claras Viviendo en presente Por eso Date cuenta que Cágil soy como tú Como todos Pero aquí soy fuerte Ah Ah Doloroso dios Soy hábil Fácil Tú sabes Consecuencias De las horas que paso Enfrente del blog Opiniones Las hay como gustos Entonces Cagan ellos Las cuentas ¿No? Suma corazón Y dedicación En cada luna Demostramos valor En cada obstáculo Lejos de tentáculos Que nos consuman Lucha para darle al mundo Tu visión Y dudas De cada individuo Que quiera manipular Tu oportunidad Del mérito Se saca la unidad Uniforme Como veis Suma corazón Y dedicación En cada luna Demostramos valor En cada obstáculo Lejos de tentáculos Que nos consuman Lucha para darle al mundo Tu visión Y dudas De cada individuo Que quiera manipular Tu oportunidad Del mérito Se saca la unidad Uniforme Como veis Eleva al sur Con creces Surtan y pliego Escribiéndonos Amanece ¿Veis? 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 ¿Veis?